La evolución ha llegado a tus oídos, la pueden ver tus ojos, el concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire. Hola, hola Venezuela, saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana en todo el país, el único programa que a esta hora se escucha por radio y se ve por televisión, 8 o 6 minutos. Hay que agradecer a esta hora quienes se conectan con nosotros, así como decía Pedrito, lo hacen en las distintas emisoras, en nuestros enlaces, comenzamos en el estado Vargas. En Vargas tenemos a Huataca 88.7, izquierda 99.1. En los Valles Mirandinos, Fiesta 96.5 FM, La Perla del Tiro. En Yaracuy, Cuycuy, Nirgueña 88.3 y Arureña 98.3. En Zulia, Acción 100.1 FM, Alegrate 95.9 FM, Sensacionalísima 105.3, Independencia 97.3, Turística 96.9 FM y Sur TV. En Puerto Cabello, Bolipuerto 105.5, ajá, saludos. 8 y 7 minutos de la mañana, nosotros continuamos con nuestra entrevista, vamos a leer algunos mensajitos, Mayor General que nos ha llegado, estamos conversando, recordamos a esta hora con el Mayor General Efraín Velasco Lugo, presidente de Bolivariana de Puertos, autoridad única. Por acá, por ejemplo, hacen, digamos, algunas recomendaciones, incluso preguntas sobre cómo seguir simplificando estos procesos que ya nos comentaba en el corte anterior. El señor Jemenix dice, o hace una propuesta, los productos deberían tener una huella dactilar única, con números y letras, ¿eso es posible? ¿Cómo seguir simplificando esos procesos? Si es posible, en este momento estamos, estamos en una profunda revisión de todo el aparataje tecnológico, estamos en el 2017, que es necesario para poder evitar la discrecionalidad de los funcionarios, porque ahí está parte del tema de esos procesos de corrupción que hemos venido arrastrando desde la reversión de los puertos. Tenemos que tratar de evitar que los funcionarios tengan ese contacto con quienes deseen importar y exportar productos, que sea la tecnología la que defina todos los procesos. Y sí, estamos haciendo los estudios pertinentes que nos permitan avanzar e invertir en tecnología para poder simplificar los procesos, evitar esa discrecionalidad de los procesos que estoy mencionando y que podamos desde nuestra casa, eso va a llegar, podamos desde nuestra casa meternos en la computadora y hacer todos los trámites necesarios, e inclusive, englobando, el presidente de la República, ya es una instrucción que hemos recibido, nos está llevando a que debemos marchar a la taquilla única portuaria. Para ello debemos que la plataforma tecnológica de todos los entes del CENIAT, del INEA, este es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta, en perfecta armonía, todas las instituciones del Estado quienes tienen responsabilidad en el sistema portuario nacional, el INEA, el CENIAT, la Guardia Nacional Bolivariana, cada uno de ellos tiene una participación en estos procesos y vamos a buscar un mecanismo tecnológico que nos permita con mucha transparencia, que le dé celeridad, que quien pueda en su computadora se mete, hace todos los trámites, cancela y automáticamente debe tener digitalmente respuesta. Sí, estamos marchando, estamos haciendo los estudios pertinentes que nos permitan una plataforma tecnológica que nos lleve a ser transparentes, seguros y rápidos. En esa transparencia estábamos hablando antes del corte, Mayor General. Le preguntaba el hecho de esta forma como se ha transformado Polipuerto. ¿Se está evitando que empresas inescrupulosas, empresarios, desvíen la mercancía que importa, que reciben desde el puerto, bien sea el puerto de La Guayra, el puerto del Estado Carabobo, o de Anzuategui, o de otras zonas del país, y se desvíen por los caminos verdes? La lucha continúa. Allí es donde entra la gran misión de abastecimiento soberano y al frente está nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro o comandante estratégico operacional en EFE, Vladimir Padrino López, en el segundo vértice que es la logística oportuna. Llegan los productos al puerto de La Guayra, estamos simplificando los procesos, estamos minimizando esos procedimientos corroídos que venían del pasado y los productos están saliendo con rapidez y con seguridad en nuestros puertos, pero continúa en coordinación con las ODIs, en coordinación con las Redis y con todas las instituciones del Estado, Sunagro, entre ellos, a controlar ese desplazamiento que realizan empresas privadas. Hay casos particulares que podemos mencionar, de hecho. Sí, nosotros entregamos todas las mercancías a empresas de transporte privadas, la mayoría de ellas quienes realizan el traslado desde... Este es un sistema multinodal. Los puertos, nosotros recibimos la mercancía y la entregamos a transportistas. Estas transportistas, la mayoría contratadas por empresas privadas, porque recordemos que el sistema agroalimentario es un gran porcentaje, más del 80% en oportunidades, inclusive más del 90% en algunos rubros, por ejemplo, de la harina para el pan. Son compañías privadas. Ellas contratan sus transportes y esos transportes llevan desde los puertos a sus empresas del sistema agroalimentario, donde van a ser procesadas estas materias. Si existiera transparencia en ellos, llegaría a la empresa y de la empresa debería ir al consumidor. ¿Hay un caso muy particular donde haya pasado que de repente estas empresas se estén involucradas en este desvío? Nosotros hemos ya, inclusive están en este momento siendo sometidos a investigaciones por las fiscalías correspondientes, transportistas que sean desviados de sus rutas, falsificando documentos, tratando de engañar los controles que tiene el Estado venezolano para hacerse de estas mercancías y robarle al pueblo los alimentos, las medicinas y los artículos personales que tanto necesitan. Mayor General, por acá, perdón Pedrito, por acá están preguntando sobre la nueva terminal especializada, que lo escucharon antes del corte y quieren saber también sobre estos detalles que se vienen desarrollando en el puerto de La Guaira. Así es, en el marco de un convenio que tenemos con la República Hermana de Portugal, donde el presidente Nicolás Maduro y nuestra canciller en una alianza extraordinaria en materia económica, en materia tecnológica, nosotros logramos la construcción con una inversión de 398 millones de dólares de un puerto de transferencia que está localizado en las instalaciones de La Guaira, en el puerto de La Guaira. Este es un puerto que es de avanzada con los últimos equipos tecnológicos de primera línea en el mundo y es considerado en este momento el puerto de transferencia más moderno que tenemos en Latinoamérica y hemos logrado una alianza con una empresa muy reconocida, el sistema portuario, que vamos a, con control de bolipuerto, con supervisión de bolipuerto, pero es una alianza estratégica que nos va a permitir potenciar algunas actividades con las líneas navieras del mundo en la parte de comercialización y vamos a lograr en esa alianza explotar el negocio portuario con mucha eficiencia y nos va a permitir el ingreso de divisas importantes en el mundo. En este cuadro podemos observar que esta terminal especializada de contenedores hemos traído equipamiento construido en China inclusive y en Europa de última generación. Tenemos todo el equipamiento completo para poder operar este puerto y nos va a permitir pasar de una capacidad de recibir y atender buques de primera, segunda y tercera generación a recibir buques de cuarta y quinta generación. ¿Qué significa esto? Con las modificaciones que se hicieron en el canal de Panamá ahora pueden venir buques de China que pueden trasladar 8.000 containers en un mismo buque. Son buques que tienen más de 335 metros de longitud. En el pasado no podíamos operar esos buques. Ahora con este nuevo terminal lo vamos a poder realizar y lo vamos a explotar económicamente con la experiencia que tiene Teixeira Duarte en el área portuaria a nivel internacional y sus conexiones que tienen con las grandes líneas navieras. Ahora, General, en cuanto a este puerto de La Guaira, el resto de los puertos son 7 los puertos, 8 los puertos que tiene Venezuela. 7 los puertos. ¿Qué otros puertos se está invirtiendo para de esta manera garantizar las importaciones y exportaciones sean eficientes? Desde el proceso de reversión se han invertido más de 500 millones de dólares en maquinaria y en mantenimiento en recuperación de los espacios de todos los principales puertos de Venezuela. Es el puerto de Puerto Cabello, el puerto de Maracaibo, el puerto de Huanta, el puerto de Margarita, el puerto de La Guaira. Y estamos en un proceso de reversión también de algunos puertos de uso público y de uso privado que son necesarios para poder lograr una economía efectiva. Sí, se han hecho grandes esfuerzos, grandes inversiones en estos puertos que nos han permitido dinamizar la actividad portuaria. Recientemente, y fue una noticia nacional, en el puerto de Puerto Cabello llegaron máquinas de última generación para poder descargar granos. Después de 10 años paralizados, próximamente vamos a poner en funcionamiento todos los hilos del puerto de Puerto Cabello y del puerto de La Guaira. Estas son inversiones que van a darle otra dinámica y que van a permitir, porque es una empresa socialista y una empresa humanista, y es la diferencia con la empresa capitalista, que haya más ingresos y más divisas para el pueblo de Venezuela a través del manejo eficiente de una empresa. Nosotros aportamos a final de año mil millones de bolívares al Fondo Socialista. Con esto estamos rompiendo ese mito de que las empresas públicas no son productivas. Sí, esta es una empresa que está siendo muy rentable y la vamos a hacer más rentable para los venezolanos y para las venezolanas. ¿En proyectos que se tienen para este año? Vamos precisamente, vamos a aperturar todo el proceso de silo. Bolivariana de Puerto viene nuevamente a tomar control de todas las actividades portuarias. Parte de esa apatía del pasado es que las actividades portuarias no eran manejadas por la empresa. Ejemplo, la primera actividad portuaria es un buque cuando atraca los amarres. Eso no lo hacía Bolivariana de Puerto. Ahora lo hace. Bolivariana de Puerto lo va a hacer. Había empresas que manejaban la estiva y la desestiva. ¿Qué estiva y desestiva? Es descargar y cargar los barcos. Eso no lo hacía Bolivariana de Puerto. Bolivariana de Puerto va a ser la estiva y la desestiva de los buques de Venezuela, porque es la principal actividad portuaria. Vamos a manejar una serie de actividades, inclusive vamos a buscar hacer el avituallamiento de los buques, que no lo hacen. Lo hacían empresas de maletín. Todas estas empresas de maletín han ido desapareciendo en este proceso que con mucha fortaleza y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro estamos llevando en el sistema portuario nacional. Bueno, mayor general, agradecemos por supuesto su presencia al aire para hablar de todos estos proyectos de esta meta para el año 2017. Te conversamos con el mayor general Efraín Velasco Lugo, presidente de Bolivariana de Puerto.